Este programa fue grabado en vivo en Rostros Desnudos. Participa y comenta en los lives para saber más de tu personalidad. El link de nuestros sitios estará en la descripción del video, así que estaremos agradecidos por tu apoyo. Hola a todos queridos amigos que siguen este programa Rostros Desnudos. Quédate. Comenzamos. ¿De qué creen que vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los hijos, de los hermanos y del orden de nacimiento. Porque hagan de cuenta que pues bueno, a lo mejor alguien me dice yo soy hijo único. Eso ya tiene una implicación muy fuerte que te va a dar un respaldo y que va a dar un cierto tipo de explicación en cómo te comportas ante la vida, ciertas reacciones y tendencias de la personalidad. Porque sobre todo tiene que ver con tendencias. Y no todas las personas, así al pie de la letra, van a cumplir estas características de personalidad. Pero es muy probable que sí se detecte dentro de un factor promedio o repetitivo que por ahí se me inclinen las personas. Entonces, el hermano, por ejemplo, mayor, que el hermano en medio, que si el pequeñito. Fuimos muchos hermanos. Imagínense todos los que están en medio, lo que les ha tocado. Y a los hijos únicos que también les toca otro rollo. Entonces es súper interesante que podamos explorar un poquito de temas que a veces platicamos como si nada. Pero bien que decimos, es que como es el hijo menor, ya saben, es el consentido. Es que como es el mayor, le dieron más responsabilidades. Entonces, yo sé que ustedes ya lo traían ahí más o menos de alguna manera analizado. Ya lo habían probablemente platicado, pensado y decían, ay, no, a lo mejor nada más son de este tipo de cosas supersticiosas o que se nos ocurren. Pero igual no, y que creen que sí, confían en ese tipo de análisis que de repente les surge. Porque la verdad es que sí pasa. Y pues uno de los elementos más interesantes es que además vamos a revisar que esta personalidad no solamente es, ah, pues nació primero, nació después. No, es que resulta que como de costumbre tenemos ahí un dato que es interesante. Los cuidadores, el tipo de crianza que nos han dado, qué tipo de personas son las que realmente implantaron o no implantaron en nuestra vida ciertas figuras de aparición, formas en las que nosotros nos hemos ido contemplando a través del tiempo, que si nos creemos los importantes, que si nos creemos no importantes para alguien, que si también esto va a tener, fíjense nada más, algo súper importante, que es un detonante a la hora de elegir pareja o cómo nos llevamos con las personas que están relacionadas con nuestra vida amorosa, amistosa, con los jefes, que si a la hora de tener socios. La verdad es que resulta muy interesante porque sí tiene mucho que ver. O sea, no les digo que al 100%, pero recuerden que estamos ante las tendencias y esto va a ser interesante, pues que ustedes lo vayan ya corroborando. Yo sé que poco a poco todo lo que vamos a desarrollar hoy, dices, me suena. Y si me dicen, ¿sabes qué, Rosalinda? La verdad no me suena tanto. Yo así no me crié. Tendríamos que evaluar caso por caso. Evidentemente somos especiales, individuales y eso yo siempre lo respeto mucho, pero hay ciertas cargas importantes que se nos van ahí marcando. Entonces, la verdad es que dentro de todos estos aspectos en los que vamos a encontrar, pues de alguna manera un punto de integrar todas estas características, pues vamos a darle. Yo les voy a dar la información. Entonces, fíjense. Vamos a ver. Vámonos con el orden de nacimiento según la psicología. Para la psicología nosotros tenemos rasgos que se van a integrar de alguna manera en nuestro campo visual, auditivo, o sea, todo lo que percibimos. Y a través de esto, pues evidentemente nos quedamos como muy cercanos hacia las figuras específicas que nos dieron ese ejemplo, ¿ok? Entonces, pues fíjense que vamos a poner nuestra primera imagen. Bueno, aquí por los que se encuentran en Instagram, gracias por conectarse. Si se quieren jalar, jálense para acá, para Facebook o YouTube en ADR Networks para que puedan ver todo. Pues miren, la posición en la familia según el orden de nacimiento es considerado como una de las influencias más poderosas sobre la personalidad. Pero fíjense que tiene que ver con genético, el género de nacimiento, el temperamento, que el temperamento es una parte de la personalidad que viene de fábrica, que lo agarro un poquito de ese plano epigenético, que es como una onda, un chip informativo, un software que está como cargado en el programa de la familia, ¿no? Y además ahí vamos a llevar el estilo de crianza, porque no es lo mismo que los padres primerizos, que esas nos la sabemos de ir y de regreso, no saben ni qué hacer con el bebé, y entonces le van a dar un cierto tipo de cuidado diferente que cuando ya son bien expertos, ¿no? Con el último hijo. Ahora también vienen más cansados con el último hijo. Y luego, ¿quién interviene en el cuidado? Porque imagínense, cuando los padres son primerizos, viene la abuela, la tía, la amiga, la vecina, porque todo el mundo pues quiere darle ahí como que un consejo cuando ven que están haciendo cada cosa. Y a lo mejor le pueden ayudar, pero a lo mejor también pueden quitarles el papel de responsabilidad. Y yo sé de muchas personas que dicen, yo tuve a mi hijo, pero ¿qué crees? Que cada rato mi mamá o mi suegra venía, se ponía a atenderlo y como que me quitaron esa parte y yo también pasaba por un periodo extraño, no sabía lo que me pasaba. Entonces, fíjense, todo esto interviene porque hay bebés, que fíjense nada más la locura, pero hay bebés que sus padres como que no contactaban mucho, no hablaban, no les hacían ningún tipo de mimo, cariñito, era como todo bien sistematizado. Y a veces no era porque fueran mala onda, porque tenían miedo de cometer un error. Y hoy por hoy que tenemos ya tanta información, libros, paradigmas diferentes de la crianza y los procesos educativos, los estilos en los que se tiene que aplicar, pues el cuidado de los bebés. Ya los padres ya no saben ni para qué hacerle, a qué especialista le hacen caso, ¿no? Y de repente hemos visto bebés que desde el inicio ya vienen como que muy groseritos, muy pegalones, que les gusta pelear, que les gusta golpear a los adultos, que no hay un respeto, que son muy transgresivos. Y yo veo a los padres de repente como que ya no están inhibidos, ¿no? Así como en otros tiempos, que era mucho más marcado, veíamos a padres como muy restrictivos, que me los traían como robotsitos. A mí me tocó más esa, fíjense, que no te muevas y era así como un robot. Entonces, por la intolerancia, por la falta de atención a todo lo que representa tener un hijo. Entonces, ya de entrada te dan otro tipo de elemento. Y esto que creen que se va a juntar también al tipo de características como heridas emocionales. Hay un punto en el que hemos visto sobre las heridas emocionales, sobre el rechazo, la humillación, el abandono, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver también con negligencia, abandono, estar en exceso, sobreprotegiendo, porque todo este elemento le va a dar pues un proceso diferente a cada hermano en cada etapa en la que nace. Y luego, pues hablando otra vez de los hijos únicos, imagínense todo el peso, la carga, pero a la vez el nivel de formas diferentes en las que tiene que autorregular, que no vive los procesos, a lo mejor de pelea con los hermanos, que tiene todo, pero a veces también se le responsabiliza de todo. Así que las diferencias sí van a tener mucho que ver y esto va a respaldar mucho ciertos aspectos de la personalidad. Entonces, vamos a ver. Luego tenemos el tema de que ya hay estudios, sobre todo de ciertos psicólogos, que ya hemos hablado antes también de Alfred Adler y su teoría. Por ejemplo, Alfred Adler es muy conocido también como la extensión del psicoanálisis, ya que también estaba con Sigmund Freud. ¿Y qué creen? Que nos hablaba del complejo de superioridad y de inferioridad. Por ejemplo, Alfred Adler también es uno de los precursores de las pruebas psicométricas y proyectivas para evaluación psicológica, llevando al campo ya de estudio y de formalización, incluso la medición de procesos subjetivos como las emociones y otro tipo de elementos. Entonces, todo esto nos permite darnos cuenta que también esta parte en la que él se vio inmersa pues tiene que ver con el psicoanálisis, que el psicoanálisis siempre nos habla de los referentes, patrones conductuales, pautas operativas en la infancia y evidentemente los cuidadores. Entonces, fíjense que Alfred Adler nos habla sobre el orden de nacimiento que nos dice, afecta muy fuerte la personalidad porque los padres tienen un trato diferente entre los hijos, dependiendo del lugar en el que nacen. No importa que tengan la misma característica de personalidad, las mismas emociones y ahí es cuando todos decimos, ay, mis papás dicen que a todos nos trataban por igual. Pero la verdad es que no. Si yo sí veía diferencias, pero no lo quieren aceptar y hasta la fecha le dan más preferencia a tal persona, ¿no? Entonces, es esto que sucede de forma inconsciente. Entonces, los padres tienden a comparar a los hermanos unos con otros y pueden crear la sensación de inferioridad. Por eso es que Alfred Adler también se metió mucho en el tema de superioridad e inferioridad, que al final es lo mismo, nada más que la superioridad es un mecanismo que lo disfraza. Entonces, ya tenemos ahí un referente importante que es el que dejó como la base y de ahí en adelante. Ya casi no se toca, fíjense, pero todavía hay algunos estudios que nos van a ayudar a saberlo. Entonces, por ahí ya tenemos a este psicólogo. Si quieren adentrarse más, pues vean todas las teorías de Alfred Adler y los estudios respecto a estos temas de inferioridad, en donde viene muy conectado con el número, el orden de nacimiento en el que llegamos. Ahora, vámonos con los meros estilos que vamos a desarrollar a través de este proceso, el momento en el que nace. Vámonos con el primogénito, que es el hermano que nace primero. Fíjense que estas personas a la larga van a desarrollar como una estructura en su vida muy marcada de responsabilidad. Fíjense que han crecido también, si van a tener hermanos o si no tienen hermanos, pues de repente la primera fase los convierte en hijos únicos, ¿no? Y en ese momento van a tener mucha tensión, pero también es como que se espera mucho de este hijo, de este primogénito. Se puede vertir, fíjense nada más, los sueños frustrados de los padres cuando es algo negativo que los hijos, además también podrían entrar en ese primogénito, el que me viene a ser compañía, el que me viene a reflejar que voy a tener en que a veces, fíjense nada más, que la pareja puede interactuar cuando hay una pareja con un hijo para interactuar a través del hijo y no de nuestro matrimonio, porque muchas personas han tenido pues bastante malas decisiones de vamos a tener un hijo para salvar la relación, a lo mejor con eso lo arreglamos y la verdad es que pues no, está medio complicado que vean esto así. Así que ya viene la carga de la responsabilidad, la idealización de esta figura es importante. Miren, las personas que son primogénitos van a crecer para ser cariñosos, incluso cariñosos con el exterior, con sus abuelos, con sus padres mismos, porque a veces es como que inconscientemente les dejaron esta gran responsabilidad de que ven a darnos luz, ven a darnos brillo, ven a sorprendernos, eres el primero y cuando crezcas nos sorprendes porque vas a ser muy bueno en todo lo que haces, entonces ya vienen con esta carga inconsciente, inconsciente, ¿no? También van a convertirse en padres o van a tener esa característica de ser papás o mamás, incluso pueden tomar un papel que cuando viene el siguiente hermano van a ser como sus papás chiquitos, ¿no? Siempre les dejan ahí, tú eres el mayor y le tienes que enseñar, tú eres el mayor y le vas a tener que dirigir, cuida de tu hermano menor, llévalo cuando vayas, no lo aísles, invítalo también con tus cuates, entonces todo eso pues de repente va creciendo también con que el elemento relacionado con su trabajo le da un estatus de maternal o paternal, ¿no? Con los demás. Van a tener también propensión a tomar la iniciativa, personas con alta jerarquía interna, lo cual los lleva a que en todos lados quieran ser los primeros, los que sean líderes, van a ser como unos mini adultos desde pequeños también, quieren ser los mejores en todo lo que hacen desarrollarse porque es esta parte como que le implantaron los padres a nivel inconsciente y pueden sufrir, fíjense nada más, el síndrome del rey destronado porque cuando ya llegó el siguiente hermano, pues el primogénito empieza a sentir que ya no tiene la atención a la que estaba acostumbrado y que todo se vierte hacia el hermano menor, pero al mismo tiempo puede tener una situación contradictoria en sentirse feliz porque ya no está solito, ya tiene un compañero y al mismo tiempo ya no le hacen tanto caso y le ponen responsabilidades. Incluso yo he visto mucho que en los hermanos mayores me dicen, pues me ponían a cambiarle el pañal, a darle su mamila, yo lo tenía que estar ayudando a veces con la tarea y entonces mi hermano pequeño ya le caía yo gordo porque pues yo estaba ahí de exigente y eso no le gustaba nada. Entonces, este es todo el tema de por eso parece en el mini adulto el que se vuelve más histérico, el que se vuelve más neurótico y realmente tiene que ver con todo esto, ¿no? Vemos también que el carácter viene algo melancólico pues porque precisamente primero le dieron todo la atención, reconocimiento y de repente lo ha perdido, así que habrá un sentimiento de las personas primogénitas como de ansiedad, de depresión y de melancolía, de ay, es que igual sí me va bien pero igual no, igual me abandonan, igual nunca me van a dar el primer lugar y ahí tienen una pelea incluso del síndrome del impostor, es muy fácil que se manifieste. Van a tener personas que por otro lado, la contradicción es que son de mucha confianza, ¿no? Son personas que podemos saber que nos van a responder porque ya llevan este chip de tener que cumplir, son responsables, les gusta cumplir sus palabras, ¿no? Todo lo que se proponen y lo que te prometen lo quieren cumplir si no se sienten muy mal, si no son dignos de confianza, pueden llevar a veces planos muy conservadores, mucha conciencia, muy de, ay, me exijo mucho porque tengo que cumplir, hay una alta seguridad de saber ser responsables y trabajadores, estructurados o incluso, fíjense, si no lo logran, quiere decir que por ahí también se pueden llegar a cansar de tantas responsabilidades y se vuelven los rebeldes, eso también puede estar presente, pueden ser muy controladores, mover las cosas para que sucedan cuando quieren, como quieren, perfeccionistas y, pues bueno, tienden a vivir mucho de los modales, ¿no? Que esto se tiene que hacer porque esto va condicionado con esto y eso lo absorben totalmente de la primera fase de crianza que les dieron sus padres. Entonces, ahí tenemos a estos. Vámonos con los hijos de en medio, pero el siguiente hijo, cuando se trata de que hay más de dos hermanos, ¿no? El de en medio. Fíjense que el hermano intermedio es una persona que le va a tocar primero vivir la fase tan bien, ¿no? Que si son tres hermanos o más, primero le va a tocar, llegó y es el pequeño y entonces va a pasar por una fase muy propensa a ser el consentidito al que me lo traten muy bien y le den todo. Pero cuando viene el siguiente hermano le toca otra vez pasar por el proceso traumático del rey destronado, de ay, ¿qué me pasó? Y fíjense que les va a generar a la larga muchas situaciones porque ya no son ni el hijo mayor, pero tampoco son el chiquito, el menor y se quedaron como en un limbo. El tipo de proceso que puede ser más traumático entre estas diferencias que van a existir es en el de en medio porque por lo menos el hermano mayor dice, bueno, ya se quedó siendo el mayor y tiene un lugar como muy definido y el pequeñito un lugar muy definido pero el de en medio es ni eres pequeño ni eres el mayor y como que se nos olvida que por ahí estás y como que las necesidades, tú eres la transición entre la chamarrita o el suetercito que dejó el hermano mayor te lo pasan pero luego esa transición que tú estás, ese se lo pasas al otro pero a la vez a veces al pequeño sí le compran algo nuevo porque es el pequeño y tú como que te quedas ahí volando cuando ese es el de en medio te toca vivir también poca tolerancia de los padres dentro de la crianza porque se enfocan en dos áreas las dos puntas extremas el mayor o el menor y los de en medio están así como que flotando en un limbo en el que se tienen que aprender a autorregular y les voy a decir gracias a este tipo de cosas que suceden van a desarrollar lo siguiente se esfuerzan por superar al mayor y también se esfuerzan por a veces hacerse el chiquito o hacen el mayor o se hacen como que fueran el menor muy necesitado pero como que ninguna de las dos se las compran y el entorno a nivel como les dije esto es inconsciente no crean que el papá dice o la mamá ahorita le hacemos la maldad este del medio no es así pero es como que se dificulta procesar en el trayecto los temas que van a surgir entre el hermano mayor el menor y el del medio se nos queda por ahí entonces pues él trata de imitar tanto al pequeño como al mayor para ver si con eso y como que no se la compran su ritmo de desarrollo va a ser más rápido porque le toca tener un panorama de los dos puntos de acción ya sea el que tiene madurez el mayor y el que tiene inmadurez porque es el pequeñito entonces puede vivir un proceso de desarrollarse rápido para poder alcanzar metas para poder sobrevivir a esta situación que es más hostil para él ser el del medio tienden a ser ambiciosos porque tienen una búsqueda de como que sabes que a mí no me gusta estar aquí en el medio de las cosas yo quiero ser completo quiero ser el todo quiero superarme entonces viven un proceso de querer salir tener desarrollo solitos fíjense muy bien de muchas habilidades que van desarrollando en el juego o a lo mejor se vuelven expertos y especialistas en algo de una manera de veras impactante nos sorprenden porque ellos al tener que vivir con ese tema de salir de ese punto en el que lo tienen asfixiado en medio en el sándwich pues le cuesta más trabajo así que lo hacen con mucha fuerza rara vez van a ser egoístas porque se han acostumbrado pues a que no les tocó como que siempre el primer lugar ni tampoco les toca el consentimiento ni la protección que se le brinda a un niño al hermano pequeño entonces pues aprenden a ser poco egoístas a compartir el tiempo las cosas también fíjense que van a tener tolerancia a la frustración porque están acostumbrados a frustrarse muchas veces hay una fortaleza importante de sus emociones al ser resistentes ante estos hechos que se han presentado también pues bueno se ponen metas altas porque como les digo ellos quieren de veras tomar una fuerza un impulso para salir de ese lugar de en medio que simbólicamente lo está apretando no es un lugar en el que se sienta con un movimiento cómodo para desplazarse en la vida y es por eso que van a tener como toda esta estructura ahora van a ser van a ser personas que para compensar ciertos vínculos los que no pueden lograr en la familia lo van a llevar a partir de los amigos y entonces van buscando familia y buscar un espacio en el que no se mezcle sus amistades con su familia como que lo mantienen muy separado porque no quieren que se repita el patrón y en el mundo en el que ellos se ven como prominentes con sus triunfos con su desarrollo y sus habilidades casi siempre se va a dar en ámbito laboral o amistoso y no les gusta como que interactúen mucho cercanos a su familia porque ahí no le dan este lugar que ahí sí puede ganar compensando entonces esos vínculos van a ser muy complacientes con las personas que esto les puede llegar a algún momento a jugar en contra si se topan con manipuladores son rebeldes esos siempre van a ser rebeldones se nutren mucho de las amistades se vuelven muy sociables y a veces se apegan mucho a ese mundo son personas que a veces van a pasar más tiempo en la calle con los amigos que con la familia y luego ya les reclaman a ver si cuando ya no nos ven ahí el de en medio en la interacción familiar ahí sí les reclaman su círculo grande social amigueros les gusta mediar son los de en medio mediadores siempre ponían como que no se me vaya a enojar el de arriba con el de abajo y entonces siempre van a llevar esta tendencia del mediador en los trabajos hagan de cuenta que si ven conflicto ellos entran como a tratar de tranquilizar el tema son muy cooperativos y flexibles con el entorno les gusta ayudar son parte de ese puente ellos son el puente entre el grande el chico el jefe el subordinado y a ellos les gusta estar en ese punto y una cosa que les va a traer problemilla es que no saben poner límites porque miren el hermano mayor normalmente se le pasaba la mano con el de en medio porque ahí tienen ¿saben qué? me recuerda mucho la serie de Malcom Malcom que muchos lo han de haber visto en los noventas muy padre la serie pues porque se abusan los mayores pero el menor también de repente le juega chantaje o tiene sus habilidades para manipularle y entonces es ahí donde ellos no aprendieron a poner límites y medio mundo puede abusar de los hermanos de en medio así que esa sería una gran característica que los define fíjense que dentro de todo esto habrá personas que me digan no fíjate que a mí no me tocó desarrollarme de esta forma tan así pero que de alguna manera tenemos el factor la tendencia de que se vaya así y les voy a decir otra cosa que es muy importante que esto lo pongamos en cuenta para las personas que estén relacionadas con todas las temáticas de que ya están pensando en tener hijos y que ustedes también busquen un equilibrio yo sé que no se puede llegar así como que a lo más 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 ideal de repente no se puede pero que ya lo tengan en conciencia va a ser muy importante para que ustedes puedan de alguna manera tratar de vivir en el equilibrio aunque les digo algo no crean que va a ser así como que súper fácil no va a ser tan fácil eso sí se los puedo decir y este la verdad es que pues hay que tenerlo muy en cuenta espero que les esté interesando mucho este tema porque la verdad tiene mucho contenido que nos puede generar pues que analicemos o revisemos ah pues con razón también una de las cosas que me han sucedido en la vida tienen que ver con esto y pues quiero por acá también saludar en Facebook tenemos comentarios de Imelda Imelda buenas tardes gracias por escribirnos siempre son muy interesantes y muy enriquecedoras tus aportaciones en el chat fíjense que Imelda nos dice es un tema súper interesante sirve con las constelaciones familiares ándale eso está padre porque a veces he visto que las personas traen ahí cositas atoradas y porque si mi hermano y mi hermana y lo que sucedió que a veces es una cosa que se nos va saliendo de la mano las constelaciones familiares nos ayudan mucho a equilibrar y a poder poner en orden ciertos elementos que probablemente a nivel psicológico ustedes tienen que trabajar y que no han encontrado la manera que no puedes platicar con el hermano porque ahí se hicieron como fricciones es más complejo hay muchas temáticas y entonces a veces ahí esto que nos recomienda Imelda muy padre yo también lo recomendaría en el caso de las constelaciones y nos dice Imelda también el último hijo primogénito y los de en medio sí bueno ahí vamos a tener ahorita vamos a ver con los pequeños los que son los chiquitos que fueron el último y se los papás helicóptero son ese ejemplo de padres sobreprotectores otra los autoritarios los curling de acuerdo a la educación de los padres se forman las heridas traumas y su lado positivo también así como el factor amor cuidado y atención abuso o ausencia también tiene resultados y consecuencias en muchos cientos de reflejes de comportamiento tanto de padre como de la madre el papel del maestro que eso también es muy interesante los maestros que hacen con respecto al primogénito o la gerencia o genética del que dirigirá a la familia bueno es que Imelda nos pone aquí muchos comentarios que sí la verdad han tenido tienen todo todo el sentido y yo comparto estas ideas Imelda gracias por comentarnos fíjense que por ejemplo yo sí he visto que el primogénito les toca ciertos factores de responsabilidad pero también aprenden muy rápido cosas que otros no su desarrollo a nivel intelecto es como uno de los más marcados e incluso ahí viene un poco que se vincula con el trastorno histriónico de la personalidad que es cuando queremos llamar mucho la atención porque hay un faltante a veces de que te dábamos todo y te lo abandonamos te lo quitamos y porque ahí viene el siguiente hermano o fíjense que ahorita vamos a ver bien de qué se trata cuando son hermanos cuando son hijos únicos que ese sea es otro rollo pero a ver vamos a ver sobre el tema del Benjamín o el último el hijo pequeño aquí tenemos un elemento muy interesante porque ya tenemos al hermano pequeñito no les digo que necesariamente se cumpla al 100% pero es mucha muy marcada la tendencia de que el pequeño huelo a veces si solo son dos hermanos pues nada más está el primogénito y el Benjamín que es el último hijo ya no le tocó hermano de en medio pero cuando hay más pues bueno yo creo que mientras más hermanos existan el pequeño todavía se va alejando más de las edades de la generación que les toca a los otros hermanos y entonces viene un estado de mayor sobreprotección o sea el tema va a ser muy marcado cuando más hermanos existan pues porque se vinculan ahí como muchos elementos donde el pequeñito viene a veces hasta de ahora sí que el pilón que dicen el accidente que no esperábamos pero hay como se mima ¿no? y es como la sensación de eso como al comparar las edades de los otros que ya pasaron por ciertas etapas del desarrollo ya pasaron ciertas destrezas y aprendizajes pues los padres a este lo ven como hay un pequeñuelo cachorrito que hay que acariciarlo se tiende mucho a darle unas influencias que a veces no le van a jugar muy bien yo creo que a pesar de que dicen es que le va pésimo al de en medio yo creo que le va peor al pequeño y les voy a decir ¿por qué? porque aunque lleva muchos mimos se llama sobreprotección y la sobreprotección representa una forma de abuso para las personas es así como la violencia el abandono o la sobreprotección podrían encontrarse en el mismo nivel ¿no? del abuso que se aplica a un ser humano y que le puede generar daños en diferentes formas en las que se va a manifestar o expresar pero al final todo lo que represente un tipo de sobreprotección les quita herramientas les quita la fortaleza y la psicología de la persona que vive la sobreprotección es como que al final está como muy este niño verdugo este niño emperador que le dieron un poder pero cuando se me queda solito tiene que interactuar con el mundo real pues nadie le va a consentir como sus papitos lindos o su mamita querida o su abuelita querida ¿no? entonces viven un proceso en el que no no tienes la razón y ah como les cuesta y les molesta no que tienes que aprender a tener tolerancia a la frustración pues les cuesta mucho trabajo y además como muchas veces les hacían las cosas fáciles pues no son tan propensos a liderar o a crear o a ser fuertes ante el mundo y ese es el problema que creo que les tocó como la peor fase cuando los papás además no están bien trabajados en su psicología y ese es el problemita que se disfraza como ese amor excedido realmente es una transgresión para la persona y eso es lamentable entonces pienso que les va peor todavía que el de en medio se vuelve bien aguerrido y que el mayor se vuelve muy fuerte muy dinámico muy capaz muy protector entonces aquí viene la parte mala onda por eso ustedes como padres trabajen esto traten de vivirlo incluso a nivel terapéutico acompañarse de alguien que les pueda ayudar a marcar pautas y no hacer diferencias tan fuertes y al chiquito también ponerle sus límites porque yo he visto muchos casos a nivel de lo terapéutico como a los papás les cuesta trabajo a mí me han dicho es que lo que pasa es que le da mucho miedo dormirse solito en la oscuridad y a lo mejor al de en medio le decías cállese y ya duérmase que no tengo tiempo ¿no? no lo sé pero no le permiten tanta queja o tanta complacencia se le da a los otros hermanos que porque el que es grande que porque el que es de en medio y entonces al chiquito ay no pobrecito si no vaya a sentir feo y le hacemos una serie de elementos que lo alejan de poder enfrentarse a sus miedos y a poder quitarlos les resolvemos cosas y eso que creen que le va a traer pésimos resultados en su vida adulta en pareja en los trabajos hay una hay un nivel muy marcado de que los hermanos menores que son los chiquitos cuando entran a trabajar abandonan los empleos rápidamente no pueden mantenerse porque ahí no está su mamá o su papá que los protegen y tienen que seguir reglas y ahí los órdenes jerárquicos están muy diseñados por lo que marca ese poder del jefe ¿no? del administrador el gerente pero si son ellos de un puesto menor como empleado auxiliar o por ahí en esos temas no hombre les va a costar un trabajo adaptarse ellos quieren llegar directos de jefes eso me ha tocado mucho ver que los hermanos menores cuando son adultos quieren llegar directamente a que les den ya el director general de la empresa pero que creen que además son personas que han evitado o les han evitado sus padres que trabajen entonces no traen experiencia y pues obviamente no les van a dar de dirección general si nunca han trabajado no tienen la experiencia y esto los lleva a frustrarse a ser voluntariosos berrinchudos si ponen un negocio lo abandonan porque no pueden vivir la responsabilidad entonces hay una dificultad precisamente por eso y yo si digo hay pobres de los hermanos menores porque la verdad las sufren y les va a costar mucho trabajo llevar estos procesos entonces fíjense vamos a ver características del benjamino del hermano pequeño los padres tienen experiencia y entonces son menores menos exigentes recibe mucho cuidado y atención son muy mimados motivados a superar a sus hermanos mayores pero desde que desde la presunción probablemente no desarrollando herramientas logran un gran éxito y ganan reconocimiento dentro del ámbito de lo familiar cuando se van al mundo ya no va a pasar esto ese es el problema solamente que de verdad ustedes como padres sepan trabajar con esto y poner equilibrio más equilibrio pueden miren si ustedes tienen niños pequeños este y tienen a su niño chiquito háganme caso de esto por favor para que a tiempo trabajen con no sobreprotegerlo ok tienden a ser también muy sociables y extrovertidos porque les gustó recibir atención en la familia y entonces después ya quieren también reproducirlo en el exterior eso yo no lo veo mal siempre y cuando no se nos pase a un narcisismo ok son libres de espíritu no les como a estos no les ponían tantos límites pues estos aprendieron a yo hago lo que quiero entonces en la vida van a ir con esto la libertad de espíritu puede ser positiva o negativa dependiendo como la vayan desarrollando y canalizando en su interacción con el mundo tratan de llamar la atención constantemente y aquí podría ser órale es bueno histriónico a lo mejor se posiciona en situaciones o actividades que le ayuden a sublimarlo o se me vuelve bien narcisista esa sería la parte negativa ya hablando de un narcisismo patológico hay que tener cuidado con eso se aburren con facilidad son alegres traviesos muy de movimiento fíjense que son hiperactivos todo el tiempo el hermano pequeño quiere diversión juegos todo es juego todo es exigencia de los padres quiero jugar quiero jugar quiero atención quiero dulces quiero comer quiero ir al cine quiero todo y se desarrollan de tal manera que como se los van dando todo pues cuando no le dan cuando no tiene diversión flores juegos y colores se aburren y empiezan a ser más destructivos porque en todo buscan moverse incluso estando en un ámbito no sé vamos a un restaurante se van a salir a buscar en qué entretenerse porque todo les causa aburrición son de tantos cambios tantas sorpresas tanta fiesta digamos de alguna manera que hace que no puedan estar tranquilitos en un estado pacífico y todo el tiempo están buscando ahora actividad y ahora si no están ya como adultos vamos a pensar no tienen actividad se me vuelven los acumuladores o agarran modas de ahora está de moda para mí los cachorros voy a criar cachorros ahora está de moda para mí que voy a jugar juegos de mecánica ahora voy a ser carpintero ahora ya me viene el de floricultor jardinería ahora voy a dedicarme a anyway o sea de verdad cualquier cosa que ustedes se imaginen son moditas y esto los lleva pues a volverse también dependientes de muchas actividades que parecen dentro de lo lúdico dentro del hobby los pasatiempos pero no hay concreción real ni le sacan realmente un partido a las cosas precisamente porque es como jugar todavía ¿no? van a ser carismáticos pero también les voy a decir que inicialmente carismáticos cuando las personas los empiezan a conocer a fondo si no tienen bien trabajados estos temas de los que estamos hablando les va a costar mucho trabajo que les van a dar la vuelta o que la gente les brinda atención un rato pero pues ya después descansan ¿no? ah bueno ellos quieren todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo esa exigencia de atención y cuando no se las dan pues se vuelven voluntariosos caprichosos complicados las personas que creen que hacen se empiezan a alejar y viven muy fuerte ese sentido como de rechazo les viene muy mal a los hermanos menores luego capacidad de atención sostenida pobre porque pues son hiperactivos no se quedan mucho tiempo con el mismo tema miedo al rechazo esa es una de las cosas fuertes que van a tener que trabajar y que creen que se me vuelven más con más tendencia a manipuladores los hermanos pequeños aprendieron a manipular que para que les compran el regalo que para que les dieran el helado que para que ellos les beneficiara más la situación para que no tuvieran que trabajar tanto ante las tareas ni las labores domésticas porque además les pasa hagan de cuenta que las responsabilidades que se les dan a otros hermanos mayores son muy diferentes que las del pequeñito entonces se vuelve medio perezoso fíjense que le cuesta trabajo también el orden y la organización del hogar y después eso se va a trasladar a la orden y la organización de su vida de su coche de su trabajo de su escritorio de trabajo son egocéntricos todo gira en torno a ellos dependientes encubiertos es importante la dependencia encubierta es que como siempre le daban y le hacían y le cocinaban y todo esto se volvió dependiente y apegado enfermizamente a una de las figuras a veces la mamá a veces el papá a veces la abuelita quien me digan y cuando son adultos como bajita la mano ¿qué creen que hacen? lo encubierto de su dependencia es que te invitan a comer para ver si les lavas los platos porque no les gusta hacer cosas que te traen empiezan a tener una relación para que les cocinen ¿no? o para ponerlos a que les acompañen porque no les gusta estar solitos no aprendieron eso y lo viven de una manera que sufren bastante como adultos pero hacen muchas cosas y mucho trabajo para poder cubrirlo de forma medio encubierta porque tampoco se quieren sentir y aceptar de soy dependiente tengo miedo me hicieron una persona con pocas habilidades y me siento que resuélvanme ¿no? a mí me tocó ver un caso del hermano menor en una familia amplia donde la mamá pues le cocinaba le lavaba todo era así muy difícil ya saben por ser el hermano menor cosa que no hacía con los demás le consentía mucho y cuando esta persona fallece su madre fallece pues todos los hermanos ya estaban acostumbrados a vivir su vida a resolverse a lavar a planchar a cocinar y este hermano menor iba de casa en casa ¿no? con los hermanos mayores a decirles este oye me cocinas me sirves me preparas todos le decían ahí tienes manitas yo sí te invito a comer pero tú resuélvelo y le costó muchísimo trabajo entonces que agarró pues dependencia con parejas y a través de eso que buscaba la que le cocinara que buscaba así hasta que al final ese nivel de dependencia genera que se vayan y se vinculen con personas medio que sí les dan pero así se van a abusar de ellos por eso lo mejor que podemos hacer es tener una forma individual dependiente y autónoma que esto es lo que les quitaron a los hermanos pequeños lamentablemente a lo mejor a veces en grados pequeñitos y otros en grados muy fuertes ¿no? y a veces si no hay padres también me pasa que los hermanos mayores hacen el papel de sobreprotegerme al menor entonces para que lo tengan en cuenta y bueno vámonos con el hijo único cuando no hay hermanos ¿de qué se trata? ¿cómo les va a pasar la vida a los hijos únicos? porque claro que cambia el panorama miren el hijo único va a tener un proceso bastante marcado de atención del primogénito ser el rey el mero rey de la familia y entonces es como tiene mucha similitud con el primogénito pero al pasar el tiempo y crecer y nunca tener vínculos con otros hermanos para pelearse para jugar para esto pues tiene una sensación extraña de estar así como un niño en un mundo de adultos o un niño que pues no a ver a quién le echa la culpa en ese término que tiene que buscar amigos imaginarios variados que tiene que aprender a jugar solito aunque le ayuda a un desarrollo importante habrá un área pues que le va a costar trabajo y hay una sensación de soledad ya de entrada en la psicología de los hijos únicos es similar entonces al primogénito pero lleva cualidades al extremo este es extremistamente como el primogénito pero miren elevadísimo no tiene competencia es una persona que se le va a costar cuando tenga que salir al mundo a competir y si no cuida eso se puede volver medio envidioso o criticón ok rivaliza con el padre en el caso de que exista el padre en la familia o las figuras paternas en las familias pues el tío o alguien alguien que funge ese papel como que compite porque le encanta el apego a su madre por ejemplo a las figuras que son las principales o la maestra quiere que nada más le den la atención el reconocimiento y entonces se vuelve muy competitivo con otros similares entonces este si es una mujer también va a competir con todas las figuras que se le acerquen a su mamá o a su papá o a sus padres para que ella este tenga la atención principal a través del tiempo se va desarrollando esto es el centro de atención y eso le va a encantar durante toda la vida aunque son personas muy brillantes están acostumbradas a que les den mucho reconocimiento les duele que las amistades no les den atención y cariño fíjense les duele mucho busca reconocimiento y exclusividad yo soy el único estos fíjense que los hijos únicos traen muy marcado el que tienen que ser fiel conmigo tienen que ser leales entonces cuando viven relaciones de pareja donde les son infieles lo sufren de una manera y se me agarran de un rencor la traición es algo que ellos no toleran tienen que trabajar mucho con esa área luego tenemos que puede caer en la dependencia y el egocentrismo si no vienen bien trabajados los hermanos los hijos únicos perdón van a traer conflictos en su psicología y yo creo que es muy recomendable que lo trabajen muy fuerte porque a ellos les toca mucha responsabilidad muchas situaciones debido a estar solitos como hijo único se acostumbran a desarrollar en el intelecto fíjense que se conecta mucho con el mundo de los adultos y entonces rápido pues tienen que jugar a veces con los adultos con los tíos mayores entonces van desarrollando conocimientos rápidamente es ingenioso es creativo porque hay que creer tuvo que inventar sus juegos él solito tuvo que inventar sus amigos imaginaros él solito tuvo que inventar maneras de mantenerse distraído ya que no había compañeros de juego en la casa tiende a ser líder conservador organizado como el primogénito difícil de manipular son muy hábiles tienen un nivel intelectual bastante elevado odian admitir también cuando se equivocan porque pues híjole como les tocó esa parte nadie me vio si lo hice entonces se acostumbran a que solamente como exponer sus triunfos odian entonces esa parte les cuesta aceptar las críticas como les duele la crítica exterior no les gusta que les den este tipo de expresión de que mira que yo te diría que mejoraras luego ponen una defensa ok pueden ser muy maduros para su edad y a veces son cuidadoras de los padres cuando tienen padres más inmaduros el hijo único juega un papel de padre lo cual también está mal porque le dejan mucha responsabilidad que lava que plancha que cuídame que foméntame algo y se vuelve un tema difícil perfeccionista al extremo responsable cuando le damos responsabilidad diligente trabajador movido y se siente más cómodo con las personas mayores porque el hijo único trataba mucho con los adultos así que se acostumbra a ese mundo como que con los que son de su edad no llega a ser tanto de poder caer en sentirse pues como igual con los mismos tipos de de ideologías entonces pues bueno estos son entre estos elementos de los que les hablo y es importante para que lo tengan en cuenta y ya por último fíjense que les encontré un estudio que me pareció interesante vamos a ver el comparativo del hermano mayor el del medio y el benjamín que es el más pequeño y fíjense que resulta que en este estudio Darren Daly epidemiólogo de la universidad de Leeds sugerió que hay un efecto del estado prematuro en el útero en el caso de los primogénitos y la calidad de nutrición que reciben los primogénitos durante el tiempo de gestación entonces que en otras gestaciones va a ser diferente la forma de nutrición así que el bebé al nacer experimenta la sensación de estar satisfecho queda muy prendido de esto y el grado en el que se va a quedar en el inconsciente es que después hay una tendencia a la obesidad que es como sustituir los nutrientes que no tuvo el primogénito que ya en los siguientes hijos la madre tiende a cuidar más estos elementos es muy diferente y luego resulta que nos dice que hay mayor también propensión a alergias enfermedades respiratorias como el asma o alergias estacionales y otro tipo de elementos cuando son los mayores por todas las situaciones que experimenta incluso desde el útero que ya eso habíamos hablado que lo transgeneracional pero que la psicología que convive la bioquímica que convive la madre con el hijo en el periodo de gestación claro que va a tener un impacto y luego también hay otro elemento que nos habla pues como por ejemplo del IQ que nos fíjense que otra persona que hace un estudio sobre el IQ el coeficiente intelectual Peter Christensen de la Universidad de Oslo dice que los hijos mayores superan en 2.3 puntos en el promedio a sus hermanos en pruebas de coeficiente intelectual entonces le da ahí también un punto al hijo único que sería como el primogénito se puede comparar ok en esto pues bueno cuando Christensen analizó el caso de hombres de familias cuyo primogénito había muerto que creen que el hermano que nace por consecuencia adquieren lo que se llama el facto de estatus de hermano mayor y en ese caso las pruebas de inteligencia arrojan resultados similares entonces quiere decir que no es tanto por el tema de lo genético sino de lo cultural y como se desarrolla la crianza de los hijos que si nace un primogénito y de repente fallece pero viene el siguiente hermano va a tomar simbólicamente el mismo papel y generan ese tipo de comportamientos o desarrollan el IQ más elevado hay mayor proclive a la obesidad proclive alergias liderazgo también y son más precavidos los intermedios son hábiles para hacer amigos y los benjamines los pequeños son más arriesgados y tienen menos cuidados porque no desarrollaron todas las responsabilidades y concienzudos que son los hermanos mayores o el hijo único que también tiene esto entonces ahí les dejé esa tablita que sale de este estudio de estos estudios de distintas universidades y pues es muy interesante darnos cuenta lo que hay de por medio así que pues bueno muchas gracias hasta aquí les dejo el tema hay más que hablar siempre les quiero agradecer a todos los que se unieron en los lives y que crees también les agradezco por ejemplo acá a Imelda gracias por tus comentarios Imelda son bastantes no puedo leerlos todos en vivo pero los leo me encanta que nos comentes muchas gracias por participar le das bastante vida aquí a nuestro programa y te lo agradezco y a todos los demás también le dan mucha vida al programa yo sé que a veces no me quieren ahí como comentar pero anímense aviéntense para que tengamos contacto a todos pasen la excelente empiecen muy bien este mes de diciembre que les deseo puro éxito puro triunfo cuídenseme mucho y recuerden seguir el hashtag elrocio lo dice todo así que hasta aquí le damos muchas gracias esto es ADR Networks activando sentidos y nos vemos pronto a todos adiós ¡Suscríbete al canal!